¿Y entonces, Carla? No, no sé, vos decime cuál vamos a ver. Yo ya te dije que vayamos a ver la del Exorcista. No, Kevin, esa me da miedo. Mejor vamos a ver la del tour de la Taylor Swift. No me da culeras, no me gusta. Vamos a ver la del Exorcista. Kevin, pero esa me da miedo. Mire, no es porque sea mentira, vea, pero no vayan a ver esas películas porque esas películas son del diablo. ¿Cuál, hermana? Esa de la chipota que le hace la cabeza y le doy vuelta y vuelta. Esa son cosas del diablo. Esas son las películas que están de moda, hermana. Además, casi no da miedo. Yo quizás la voy a ir a ver. Oiga, hermana. Nunca, Isi. ¿Qué pasó, hermana? Mire, la gran chocolada que tienen los dos que van a ir a ver una película de la chipota que se desgonza para atrás. Mire, la... ¿Cómo se llama la película? El Exorcista. Imagínese. A ver esa película, vea, y esa película es del diablo, hermana. Porque, mire, la chipota empieza a tirar frijoles por la boca y le hace la cabeza así y le da vuelta y se desgonza toda. Esa es la anterior, la de ahorita. Son dos muchachas que se le mete el diablo. Imagínese, hermana. Y después van a venir con esa poseición aquí a la casa. Yo no sé qué es lo que tienen en la cabeza ustedes dos. Que últimamente, si ya eran pasmados, últimamente están peores los dos. ¿Cómo se les ocurre que van a ir a ver esa babosada? Mamá, pero es que está bien chiva. Yo sí la quiero ir a ver. Y no le dije a Kevin que fuéramos a ver el concierto de la Taylor Swift. Esa también sabe en el Exorcista. No, hermana. Ese es cantante. Imagínese. En vez de estar viendo las películas bonitas que salen en Canal 6, el Benjur, los diamantamientos, lo que el viento se llevó. Todas esas películas deben de estar viendo. No, esa es la Exorcista. Porque imagínese usted que Kevincito va ahí y se le mete ese demonio. Ese gran demonio dentro. ¿Cómo se lo va a sacar a su mamá después? Yo no le voy a estar dando ni un centavo. ¿Para qué van a ver esa película? Yo la voy a pagar. Pues no vas a ir a ningún lado. ¿Cómo vas a creer, Kevin? ¿Cómo vas a creer? Imagínese, miren en el cine. La gente del culto. Y te ve viendo esa babosada. Anda, ve películas. No sé. Películas de que te dejen enseñanza, como los de Popatrol. Sí, la de Chuchito, que es policía. Esa gran enseñanza porque eso significa que uno puede ser chucho, perico, cualquier cosa, pero uno puede ser lo que uno quiere. No, hermana. La del Exorcista. Vamos a ir a ver. Vayan a ver lo que les dé el hilerrón que la regalara gana a los dos. Pero si vienen con los ojos trabados los dos, yo no los voy a llevar ni al Cerro de las Pavas para que les salga el demonio. Vaya, un cadojo, los mierdas tienen en la cabeza a ustedes. Ahí vean qué putas hacen ustedes. Ya ve, ya ve. Su mamá los oyó. Usted le dijo, hermana, si usted la llamó. No vayan a ver esa cosa. La vez pasada yo vi una película que se llama Arrastrame al Infierno y mire, ¿no crees que pude dormir yo? No vean eso, hombre. Háganle caso a su mamá. No vean eso. Se le va a meter el demonio adentro. Después no sé cómo van a salir. Ya me dieron ganas de ir a verla, comprarla ahí en el Internet. A mí te la voy a comprar.